Un día, cuando Rosita salió de la escuela, se encontró un lápiz en el suelo y se lo metió al bolsillo. Al llegar a su casa, pintó en su cuarto un hermoso pájaro verde de cola larga. Pero cuando Rosita terminó de pintar el pájaro, éste se había volado. Entonces Rosita corrió a pintar una jaula para meter el pájaro y lo agarró y lo enjauló. Pero una noche, mientras Rosita dormía, el pájaro con su pico abrió la puerta de la jaula y de nuevo salió a volar por el jardín. Entonces Rosita pintó un soldado para que cuidara la jaula y metió de nuevo en ella al hermoso pájaro verde de cola larga. Al día siguiente, el soldado se quedó dormido. De pronto despertó con el aleteo del pájaro que salía de la jaula, pero en el confundido sobresalto del despertar, no pudo agarrar al pájaro, que de nuevo desplegó sus alas y voló por el jardín. Entonces la niña corrió a pintar otro soldado para que cuidara al soldado primero, que cuidaba la jaula donde encerraba a su hermoso pájaro verde de cola larga. Entre conversa y conversa, los dos soldados pasaban el día, mientras el pájaro dormía. Pero una mañana, mientras los dos soldados distraídos se contaban historias, el pájaro abrió la puerta y salió de nuevo a volar por el jardín. Entonces la niña pintó un comandante para que vigilara a los soldados que cuidaban la jaula, donde encerraba a su hermoso pájaro verde de cola larga. El comandante se ocupaba de los soldados, y los soldados de cumplir con las órdenes del comandante. Los tres se olvidaron de la jaula y del pájaro que vivía en ella, quien, como un suspiro, en un descuido de los tres, salió a volar por el jardín. Entonces la niña corrió a pintar un coronel, para que ordenara al comandante que vigilaba a los soldados que cuidaban la jaula donde encerraba a su hermoso pájaro verde de cola larga. El comandante quiso más coroneles y más soldados para formar un ejército, y poder cumplir mejor su tarea. Y Rosita los pintó. Los soldados necesitaron armas, cascos, botas y uniforme. Rosita los pintó. Los comandantes necesitaron tanques, aviones para sus soldados. Y Rosita los pintó. Los generales necesitaron ideas y enemigos. Y Rosita los pintó. Y entre ideas y enemigos, generales y coroneles, armas, aviones y tanques, la guerra se armó. Mientras tanto, el hermoso pájaro verde de cola larga, a quien nadie volvió a cuidar, huela libre por los jardines del pueblo. Y Rosita los pintó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!